¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal, estoy demasiado feliz de tenerlos y de verlos un día más por aquí. Lo prometido es deuda y esta semana me van a acompañar a mi primera semana de parciales. Yo no sé si soy demasiado dramática, pero para mí es como un gran big deal, es como la primera semana de parciales de toda mi vida universitaria. Así que, y bueno, además que son mis primeros parciales y varios de ellos son presenciales. Presenciales, para los que no saben, yo terminé el colegio en pandemia, así que de forma virtual. Así que yo prácticamente ya no me acuerdo cómo haré exógenos presenciales. Así que ustedes me van a acompañar en ese proceso, me tocan exógenos presenciales de economía y de matemática, así que estoy súper nerviosa. Literalmente estoy estudiando toda la semana, creo que se puede ver en las ojeras que tengo. Pero nada, estoy muy emocionada. También voy a aprovechar y mostrarles algunos tips de organización o de estudios que me funcionan a mí, porque ustedes me lo han pedido muchísimo. Así que ahí voy a ir mostrándoles lo que yo hago para organizarme o para estudiar. Así que nada, vamos a comenzar con el video. Los voy a llevar conmigo esta semana. Hoy ya ya di mi primer parcial, así que un parcial terminado en cinco. Pero nada, me quedan cuatro. Así que me van a acompañar estos días. Qué difícil hablar en esta posición. Pero nada, me van a acompañar en estos días de parciales, así que comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente no saben lo mucho que amo las lentejas. Literalmente solté la cuchara de casualidad y se hundió en las lentejas. Así que voy a esperar a que se enfríe un poquito para poder sacarlas. Vean lo delicioso que se ve esto. Por lo menos a mí me encanta la combinación de verduras, arroz y lentejas. Es como de mis platos favoritos y es de las cosas más básicas del mundo. Así que nada, ahora sí, literalmente ensamblar todo esto me tomó 10 minutos mientras hacía el saltado. Las lentejas ya estaban hechas, el arroz también. Así que fue literalmente súper fácil de hacer. Y ahora sí voy a almorzar para poder estudiar. Y literalmente dos mil años más tarde. Terminé de escribir como un mini resumen solo de una parte que viene en el parcial. Creo que quedó súper bien. Y si me preguntan, a mí me fascina hacer apuntes a mano. Así tenga mi laptop, siempre voy a preferir hacer mis apuntes a mano porque así siento que yo recuerdo y comprendo muchísimo más las cosas. Igual que aún no tienes un método de estudio, pero para mí es indispensable hacer mis resúmenes a mano. Así parezca algo del siglo XIX. Es algo que a mí me funciona muchísimo. Siento que comprendo y recuerdo mucho más todo lo que escribo. Y también algo que me encanta es hacerlo a full colores porque así siento que es mucho más fácil identificar los subtemas, los conceptos importantes y ese tipo de cosas. La pausa comercial de La Luciana del futuro porque quería mostrarles mis apuntes para que vean que no son la cosa más bonita del mundo. Son súper básicos, pero sí son súper funcionales, al menos para mí. Y bienvenidos a mis apuntes de economía. Ignoren por favor la carátula. Yo solo quería hacer carátulas porque después de no haber tenido cuadernos en el colegio por los últimos dos años me emocionaba la idea de hacer carátulas. Así que ignorémosla. Literalmente ya me acabé esta zona del cuerno. Así que necesito un nuevo cuerno de economía urgentemente. Literalmente todo esto vino en el parcial. Todas estas hojas, pero en realidad es lo que les digo. Siempre me encanta usar colores, me encanta usar post-its, me encanta usar gráficos. Y así es como estudio. Seis hojas después. Y bueno, son las seis de la tarde y me muero de sueño. Como no tienen idea, estoy hablando bajito porque no puedo hacer mucha bulla. Sigo estudiando, estoy estudiando aquí desde como las tres de la tarde. Han pasado horas y horas y yo sigo aquí. Nos han dicho que intentemos resolver ocho parciales previos al parcial de mañana. Voy cuatro, o sea, me faltan cuatro. No sé si lo voy a lograr. Así que los vuelvo a ver cuando tenga un ratito libre o si no ya mañana. Realmente no sé a qué hora termine de estudiar. Así que ya veremos cuando los veo. No sé si lo voy a lograr. Y vean ahorita son las 8 de la mañana más o menos Mi voz sigue ronca porque me acabo de despertar Y lo primero que hice fue venir a estudiar Y por aquí pueden ver mi horario de parciales Esto yo lo hice en Google Calendar Siempre me preguntan Y bueno aquí puse con horarios Así es por ejemplo Ayer fue mi parcial de fundamentos de las ciencias empresariales Entonces acá te sale el recordatorio con la hora Puedes poner notas y todo Hoy ya por ejemplo me toca el de economía Que es de 3 a 5 y es presencial Por eso los puse de rojo El jueves me toca el lenguaje El viernes me toca de informática Y el miércoles de matemática Y aprovechando que siempre me preguntan Cómo hago para organizarme Google Calendar es como mi mejor amigo Aquí, o sea por ejemplo El horario de esa semana lo hice Así porque no tenía clases Solo tenía exámenes parciales Así que ese es mi horario habitual Por ejemplo con mis cursos Por ahí la hora para hacer ejercicio El rango y tiempo que tengo para bañarme Alistarme y salir Ahorita acabo de un break de estudiar Si ven esto es que hace unos días Me quemé horrible y me dio huella Esperemos que se borre E ignorando eso Ahorita estoy en un break de estudiar Porque me voy a preparar mi desayuno Se me antojó hacer avenita cocida Que ahorita que ya empezó a hacer frío Es lo que más se me antoja Entonces mini momento de tutorial Porque les voy a enseñar a hacer un bowl de avena Súper cremoso Necesitamos media taza de avena Su endulzante favorito Yo estoy usando stevia Siempre stevia apta para el calor Es algo que siempre les digo Y probablemente ya están hartos de mí Pero es muy importante que sea apta para el calor Para que no se ponga con un sabor amargo Ni metálico Voy a agregarle un montón de canela Porque la amo Un mini chorrito de vainilla Y por último voy a agregar Proteína vegana de vainilla Para hacer ese desayuno mucho más completo Siempre agrego más o menos dos scoops Ahora voy a llenar esto con agua Y ya les muestro más o menos Cómo se debería ver antes de llevar esto al fuego Y una alfilla ponen su avenita al fuego Espere más o menos, no sé Unos 5 a 8 minutos Hasta que esté lista La cantidad de agua que ustedes agreguen Va a depender completamente De la consistencia final que quieran obtener Más o menos, siempre le agrego al ojo Pero más o menos es el triple cantidad de agua Que de avena Y vean, cuando vean esas burbujitas Significa que ya pueden comenzar a remover esto Siempre mientras mi avenita se hace Intento alistar los toppings Que voy a usar para decorarla Y para complementarla Por ejemplo, por aquí Ayer hice yogur vegano de tofu Queda increíble Es súper cremoso Es demasiado rico Así que creo que le voy a poner un poco de yogur Por encima a mi avena Para decorarla No saben lo rico que es este yogur Si en sus países no consiguen yogures vegetales El yogur de tofu es una opción increíble Pequeño corte comercial Porque Se nos fue el gas Y mi avena aún está lista Así que lo que voy a hacer Es pasarla a un pirex Y llevarla al micro Hasta que esté un poquito más espesa Igual ya está casi lista Pero nada La voy a llevar al micro Como un minuto Para que se espese un poquito más Algunos centímetros más tarde Ahora sí me avena ya está lista Y la vamos a decorar Que es mi parte favorita Ya está lista Por fin Díganme Si no se ve Deliciosa Al final le puse Fresitas Durazno Un poco de yogur Y un poco de mantequilla Hecho con maní Y se ve increíble Así que ahora sí Por fin Vamos a comerla Pero antes Vamos a grabar Unas cuantas historias Que es lo que siempre hago Mi parte favorita Que es remover todo esto Como pueden ver Mi celular está aquí grabando Porque hashtag Multitareas Con esta belleza Me voy a desayunar Y a ustedes los veo En un ratito Seis hojas y media después Inicialmente Ya terminé de bañarme Ya repasé Ya hice ejercicio Así que ahorita Solo Ya estoy prácticamente lista Son las Ahorita ya es casi La una de la tarde Mi parcial Hoy día Es presencial Y es de tres a cinco Así que Máximo Habría que estar saliendo De mi casa A una y media Para poder llegar a tiempo Y poder repasar Un poco más En la universidad Así que Lo que voy a hacer ahora Es secarme el cabello Yo soy lista Prácticamente Así que Solo queda Secarme el cabello Almorzar Y salimos Para la universidad Ayer del almuerzo Sobró arroz Lentejas Y verduras Así que Hoy prácticamente Para ahorrar Todo el tiempo El mundo Voy a almorzar Exactamente Lo mismo que ayer Tenemos que salir Pero ya Así que por ahí Tengo mi mochila Que voy a llevar Y la voy a alisar Por aquí tengo Mi laptop Mi cuaderno Para seguir repasando Mi calculadora científica Básica Para el examen Mi cartuchera Mis cargadores De celular Y de laptop Ahora sí Cerramos esto Y ya nos vamos Estoy a minutos De llegar a mi universidad El plan inicial Era llegar como Dos horas antes Para tener tiempo De repasar Incluso ya quedo Con unas amigas Para repasar en grupo Pero claramente Eso no va a pasar Porque se me hizo Un poquito tarde Ya los vuelvo a ver Terminando el examen Que probablemente Sean unas cuantas horas Así que Ahí los veo Una hora después Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron Los carteles Acabo de llegar Hace De verdad Son casi Las 7 de la noche No sé en qué momento Ha pasado tan rápido La tarde La última vez Que les hablé Eran como las 2 y media Faltaba media hora Para que comience mi examen Llegué a tiempo Ya no puede repasar Pero creo que me fue bien No me puse nerviosa Ni nada Así que Pude manejar Mis nervios Pero eso sí Después del examen Cuando me estudié Al carro Sentí un dolor De cabeza Horrible Me dieron náuseas Y todo Además que me moría De hambre Así que lo primero Que hice fue Llegar a mi casa Y preparar mi snack Algo de comer Porque ahorita Tengo que estudiar Matemática Mañana tengo parcial De matemática A las 7 y media De la mañana 7 y media De la mañana No sé si calculan Lo temprano que es eso Para dar un examen parcial Y más de matemática Así que Aún no tengo la menor idea Qué hora me tengo que levantar A qué hora tengo que salir De mi casa Si me da tiempo de grabar Antes del parcial Así que Nada Voy a ver cómo hago Y cómo logro hacer todo eso Ahorita voy a estudiar Interrupción de la ilusión Del futuro Y aquí les tengo que confesar Que yo Cuando estaba estudiando Economía Estaba exhausta Porque además Después de economía El siguiente parcial Que seguía Era el de matemática Ambos presenciales Y ambos eran De un nivel bastante fuerte Así que Yo aquí Estaba en crisis En el blog Probablemente me ve muy feliz Jijiji Jajaja Pero mentalmente Estaba demasiado nerviosa Y estaba demasiado estresada De verdad No sé a quién Se le ocurrió Que sería una buena idea Ponernos el examen De eco Y el de mate Ambos presenciales Y ambos consecutivos La peor idea del mundo Y bueno Ya son casi las 11 De la noche Y aquí pasaba Para mostrarles Que mi parcial De matemática De mañana Es a las 7 De la mañana O sea Es a las 8 Pero tengo que llegar A la universidad A las 7 O sea Tengo que salir De mi casa Probablemente 6 y media De la mañana Con suerte Y logro grabar Y si no Ya los veo después Del parcial Así que Mañana veremos Qué es lo que sucede Un dato que nadie pidió Nadie se preguntó Nadie quería Nadie necesitaba Y sí Esta es mi polere prom De verdad No saben cuánto La amo Me encanta usarla Literalmente Si pudiera La usaría todos los días Es demasiado obligadora Y nunca tuve la oportunidad De usarla En el colegio Así que Me da muchísima nostalgia Súper importante para mí Así que Amo usar mi polere prom Siendo ya las 11 De la noche Ya estoy con cola Porque estuve estudiando Y no sé ustedes Pero yo no puedo estudiar Con el cabello suelto Me tengo que hacer O una moña O un moño O un moño O una cola Ignoren el desastre Que hay ahí atrás Literalmente Llegué Tiré la mochila Y me puse a estudiar Y a comer Sobre todo Estudiar Así que Nada Ya son las 11 De la noche Voy a intentar dormir Porque Si no armo No voy a estar lúcida mañana Porque mi parcial Es a las 7 de la mañana Así que Me tengo que levantar Súper temprano Para poder llegar a tiempo No sé si me va a dar tiempo De grabar Antes de ir Con suerte Y logro grabar Aunque sea Unos minutitos Pero si no Ya los veo después Así que nada Ese me suerte Por el parcial de mañana Que es de matemática Tengo muchísimo miedo Pero nada Ya los veo mañana Buenos días Ahorita ya es el tercer día De exámenes parciales Ya cada vez estamos más cerca Del final Y bueno Ahorita ya estoy llegando A la universidad Estoy en camino Yo no puedo grabar En mi casa Porque no me daba el tiempo Ahorita me estoy muriendo De sueño No sé si se logran ver Las ojeras que tengo Estoy demasiado cansada Y también Se me hinchó El labio superior Mi mamá dice Que es producto del estrés Y le crea Y le crea al 100% Estaba súper estresada Estos días Pero bueno Ya van a terminar parciales Así que eso Si me da tiempo Voy a llegar a la universidad Y voy a hacer así Un repaso exprés Con mis amigas Y voy a hacer un repaso exprés Con mis amigas Y si ya no me da tiempo Ya de enfrentar el examen Así que con toda la fe del mundo Este me suerte Y ya los veo Terminando el examen Estoy literalmente A minutos Mis nervios Están al máximo Pero igual tengo que controlar Los nervios Porque tener nervios No me ayuda en nada Solo me va a bloquear En el examen Encima es incalculadora Es el primer examen De mate presencial Que tengo en años Soy súper nerviosa Pero confío En lo que he aprendido Desde llegar a la universidad Quería comentarles Algo que me ayuda a mí muchísimo Y que es algo Que mi mamá siempre me dice Y es que hay que aprender A manejar las emociones Es normal sentir estrés Es normal sentir miedo Es normal sentir nervios Preocupación Pero no podemos dejar Que eso nos bloquee Porque si Esas emociones O por lo menos A mí siento que a veces Me bloquean O sea por ejemplo A veces estás tan nervioso Que ni siquiera te acuerdas De lo que aprendiste Por más que lo sepas Entonces es importante Aprender a manejar Esas emociones Para que no nos bloqueen Y para poder dar Nuestro 100% En cualquier cosa que hagamos Te puedes adelantar En pensar de forma Catastrófica A los resultados De lo que aún todavía No se genera Entonces tienes que pensar De forma positiva Ya acabo de volver Y estoy regresando A mi casa Son casi las 11 de la mañana Aún no he desayunado Porque preferí Aún no he desayunado Porque preferí No desayunar Antes del examen Porque además Era súper temprano Aún no tenía hambre Ahorita sí me estoy muriendo Así que lo primero Así que lo primero que voy a hacer Y ando a mi casa Es prepararme Algo a desayunar Y bueno Hoy ya fue el parcial Como que más fuerte Entre comillas Así que ya me siento Un poquito más libre Igual tengo que estudiar A full para el parcial De mañana Que también es súper temprano Y eso Primero voy a desayunar Y después ya me pongo a estudiar Hoy ya creo que sí Voy a ir al gimnasio Porque Soy un poquito más libre Ya no tengo tantos Parciales acumulados Así que Ahora voy a desayunar Irme al gimnasio Y después me pongo a estudiar Literal Ahorita soy muy queco Mi mamá manejó sus cosas Y estoy Ya no tengo manos Pero felizmente Tenía la cámara en la mano Así que Puedo grabar Ahorita ya estoy andando A mi departamento Así que Vamos a desayunar Ahorita yo I I Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita estoy intentando responderles a todos, pero la verdad me hicieron demasiado feliz con sus mensajes. Dos horas después. 8pm y un minuto. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahorita estoy estudiando, literalmente tengo mis pestañas abiertas, pero vean esto. Esta es otra recomendación que les tengo y es la app de recordatorios. Ya viene instalada en la Mac y es demasiado fácil de usar. Lo único que tienen que hacer es ir agregando pendientes. Si no lo ubican, esta es, se llama recordatorios tal cual y listo. Por ejemplo, acá le dan a Enter y ya se abre y pueden escribir lo que quieran. Y una vez que ya hayan completado los pendientes que anotaron, por ejemplo, yo ya di mi parcial de mate, ya di el parcial de eco, ya fui al gym. Ya... bueno, esta... Bueno, esto fue la semana pasada que me había olvidado. Y así sucesivamente, cuando lo van tachando, ya se va ahorrando y así cada vez ven que tienen menos pendientes y eso los ayuda un montón para ver qué cosas les falta por hacer, qué cosas tienen que priorizar. A mí me ayudó muchísimo, no lo uso tanto porque prefiero Google Calendar, pero me parece una increíble opción. De verdad, esta sensación de marcar y que se eliminen y cada vez ver menos cositas es increíble. De verdad, esta semana estuvo súper cargada, así que ver cada vez menos cosas aquí me pone demasiado feliz. Dos mil años más tarde. Me reporto por aquí, han pasado horas, literalmente ya son las once de la noche. Yo sigo estudiando, aproveché en hacer varios resúmenes y repasar algunas cosas para mi parcial de mañana, siempre con mi botella de agua que es infaltable. Siempre con mi botella de agua que es infaltable. Algo que no me puede faltar es el agua definitivamente. Y bueno, ahorita estaba haciendo un resumen y ya yo creo que terminé por hoy. Estoy súper cansada, voy a aprovechar en relajarme un ratito. Igual voy a intentar no dormir tan tarde, máximo, no sé, 12 y 10 o algo por el estilo. Y eso ya va a ser todo por hoy. Ahorita voy a aprovechar, no sé, al menos 10 minutos para relajarme, ver una serie, algo en YouTube o algo así. Porque literalmente toda esta semana no he parado para absolutamente nada. Así que necesito descansar un poco. Y bueno, ya me siento un poco más lista para mañana. Así que llevo el momento más glorioso del día que es cerrar esto. No saben lo cansada que soy ahorita. Ya son las 11 de la noche. Tengo que dormir porque mañana mi parcial es 7 y media de la mañana. Yo no sé. Es mi primer ciclo y ya me han puesto todos mis parciales literalmente. El que más tarde me tocó fue el de economía que fue de 3 a 5. Pero ahí todos mis parciales eran o 7 y media de la mañana o 8 de la mañana. No sé por qué tan temprano. De verdad, jamás me imaginé que la semana de parciales era tan cansada. Pero bueno, es mi primera experiencia. Y creo que lo estoy intentando manejar de la mejor manera. Ya me quedan dos parciales. Esos parciales ya no son nada del otro mundo. Y la verdad no son... No estoy diciendo que sean fáciles. Estoy diciendo que no son presenciales. Y que son cursos que a lo mejor domino, creo yo, un poquito más. Así que aquí es el fin del vlog. Igual aquí voy a conversar un ratito con ustedes. De verdad, esta semana ha sido una montaña de emociones. El lunes, por ejemplo, fue un día que no me sentía a mi 100%. Estaba triste, estaba cansada, estaba agotada, estaba nerviosa. Y tuve un mini breakdown, pero creo que es completamente normal. Es completamente válido a veces sentir esas emociones. Y más bien hay que ver la forma de canalizarlas de la mejor forma. Para ver cómo es que puedes mejorar o cómo es que puedes aprender a partir de eso. Después, algo que no les llegué a decir, pero es que no sé cómo se les ocurrió... Bueno, en mi caso, como vieron ustedes en el vlog, de examen de economía el martes de 3 a 5. El miércoles examen de matemática de 8 a 10. Ambos son como que los cursos más fuertes. Y encima, ambos serán presenciales. Cabe aclarar en mayúsculas presenciales después de años. De verdad, espero que me haya ido bien, pero igual si no, como siempre les digo, una nota no te define en lo más mínimo necesariamente. No define tu conocimiento, no define tu capacidad. Así que si ven una mala nota, no se desanimen. Úsenla para ver más bien qué pueden mejorar la próxima, qué pueden hacer. Úsenla de aprendizaje y eso. No segundan por una mala nota. Úsenla para ver en qué pueden mejorar la próxima vez. Algo que también les quería contar era sobre mi cabello, que no sé si se han dado cuenta, ahorita está como... Está así. Está simplemente existiendo. Porque probablemente lo han visto lacio, bueno, semi-lacio estos días. Y es que en realidad mi cabello natural es así. Yo de pequeña era súper crespa, mi cabello era así ondulado, era un espiral totalmente. Pero conforme fui creciendo, como que las ondas fueron bajando. Y bueno, yo me lo cepillaba porque yo no sabía que era crespa, entonces me lo cepillaba. Se formaba frizz. Yo toda mi vida crecí pensando que mi cabello no tenía forma, que simplemente era así esponjado. Pero desde hace poco me fui informando y he descubierto que mi cabello es ondulado. Así que ya tomé conciencia y le voy a dar el trato, el cuidado y el amor que se merece para poder cuidar mis ondas naturales. El primer paso es obviamente no seguir laciándolo. Porque yo lo que hacía, como lo veía todos los días lleno de frizz y esponjado, lo primero que hacía era laciarlo. Y claramente eso lo maltrata, eso maltrata mis ondas, eso quemaba mi cabello. Así que ya no más, voy a hacer como un detox del planchado de cabello para poder recuperar mis ondas naturales. Ya estoy usando cremitas, estoy usando tratamientos y ese tipo de cosas. También les voy a pedir ayuda por Instagram. Así que si no me siguen por allá, vayan a seguirme si alguno tiene tips o algo con lo que me pueda ayudar. Y sí, muchísimas gracias por acompañarme en un video más, por acompañarme estos tres días sobreviviendo a mis primeros parciales. Igual sé que varios de ustedes tuvieron parciales la misma semana que yo, pero también sé que varios de ustedes esta semana están en parciales. Así que les deseo muchísima suerte. Igual a los que ya dieron parciales, espero que a todos les haya ido increíble. Pero nuevamente les repito, si ven una mala nota, no dejen que eso los desanime, no dejen que eso los hunda. Más bien úsenlo de aprendizaje para ver cómo pueden mejorar la próxima. Ya saben que una nota no define tu capacidad ni tu conocimiento. Así que échale ganas y a la próxima te va a ir muchísimo mejor. Gracias por acompañarme en un video más. Me encanta bloguear, aunque soy pésima en esto. Es algo que me encanta y disfruto muchísimo. Así que cuéntenme si les gustaría ver más mini vlogs. Y nada, muchísimas gracias por acompañarme estos días. Los quiero muchísimo y ya los veo en el próximo video. Chau, chau.